No tiene que ver con Ingrid, tiene que ver con Maricruz y sus estudios. ¿Qué estudias, Maricruz? Estaba estudiando auxiliar de educación inicial. ¿Es lo que tú quieres, a lo que quieres dedicarte? ¿Es lo que tú quieres hacer? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste de hacerlo? Porque no me daba el tiempo, aparte por los recursos, por muchos motivos. Bueno, está con nosotros el señor Sandor Ternik, gerente general de TATOS. ¿Por qué no? ¿Puedes hacer un favor de pasar? Hola. ¿Cómo estamos? Gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se dice? Ella es Maricruz. ¿Cómo estás, Maricruz? Tú vienes por ella. Así es. Muy bien. ¿Y a qué se debe tu visita? Veo que vienes con algo bajo el brazo. Sí, así es. Maricruz, como sé que tú cocinas riquísimo, te quiero hacer entrega de restaurante TATOS, unos baldes de consumo para ti, tu mamá y para que vayas con Belén. Y para que degustes lo más sabroso que tenemos entre pastas, pizzas y comida. Además, quiero que participes con nosotros y puedas aprender a preparar lo más variado que tenemos en nuestra cocina. Es decir, que sea un ayudante de cocina, una practicante, que ayude a cocinar a ustedes. Sí, justamente para que tú puedas estar también con nosotros en la parte de la cocina. Pero eso no es todo. Ah, caray. Como yo sé que tienes una excelente voz, te comento, yo soy compositor. Te voy a componer una canción y te voy a pagar la grabación de esa canción en un estudio. Así es, así es, ya tenemos todo. ¡Mir mi reina, quédate por acá! Para que escuches. Muy bien, hasta ahí es excelente. Así es. Te lo dices que no es lo único. No es lo único. Como tenemos un escenario en el restaurante TATOS, te vamos a dar la oportunidad para que tú presentes un show en el restaurante TATOS. ¿Sí? Así es, así es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La parte me parece todo excelente, te lo agradezco mucho porque Maricruz además se lo merece. Pero supuestamente tú la ibas a ayudar en sus estudios. A nombre del restaurante TATOS y de mi persona, te hago entrega de una laptop. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A verla. Me ocurre que nunca pensé agarrar algo así. ¿Nunca pensaste agarrar algo así? No. Ya es tuyo. Ya vas a aprender, estoy seguro que le vas a sacar el jugo y te va a ser muy útil para tus estudios. ¿Vas a poner a llamar las cuentas, sacar el negocio? Todo, todo. ¿Echar las pistas? ¿Echar las pistas? Va a ser tu office para aprender. Tú sabes manejar el computador, ¿sí? Bueno, le enseñale pues entonces. Y Maricruz va a estar muy contenta. Siempre una computadora es esencial para todo en general. Y yo sé que le va a servir de verdad. Eres una persona con un gran corazón de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. No, y Maricruz, yo estoy seguro que esto le va a servir mucho. Y yo te auguro muchos éxitos como cantante y como chef. Gracias. Y mira que yo, yo antes de estudiar Educación Inicial, yo estuve estudiando ahí mismo Gastronomía. Ya. Ya, pero no lo acabé, pero también salgo de las tontas cosas que me gustan, la cocina y los niños. O sea, que vas a empezar a hacer todo eso. Tú tienes una sazón extraordinaria, así que piensa si todavía te quieres mantener en lo de Educación Inicial, o de repente puedes hacer las dos cosas, o de repente mantenerte cantando un tiempo, de ahí estudias otra cosa. Diosito, qué raro que gane el mejor o el que desee que ganemos de los tres.